Amigos, en esta broma nos fuimos a hacer a la libertad, Petén, y mire, casi se nos armaban los cachimazos que todos se pusieron ahí por el calor, bien intensos, pero usted mejor mire la reacción, ¿no? El propietario Luis Escobar. Aquí estamos. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Alejandra. César, mucho gusto, ¿cómo estás? Bueno, veníamos por los permisos de la madera y demás, a ver si nos los podría mostrar, por favor. Señor, me dicen que usted es el propietario. Que nos muestre, por favor, la papelería, ya se lo indicamos. Ok, entonces, permítame, porque andamos trabajando, no podemos disponer de su tiempo. Bueno, aquí soy yo la que pido los papeles, entonces, por favor, aquí vamos a mandar la información, porque se pone... La señora viene aquí, que es preputente, aquí era su trabajo, y no por lo de nosotros, ¿verdad? Exacto. ¿Qué? ¿Qué alguien está? ¿Qué están en propiedad privada ustedes? Lo aquí, nosotros venimos con todos los permisos de vida, está bien. Con educación, señores, por favor. Nosotros venimos de la mejor manera, y usted con la señorita, y es que... Ay, 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 ya será. Usted con la señorita fue quien empezó con la prepotencia, nosotros venimos a trabajar. y los trámites le corresponden a ustedes sacarlos no nosotros vamos a levantar ese reporte si ellos van a traer allá además que en donde se ponen a pensar que hay aquí todo lo que es no a mí no me pueden firmar y me puede tomar vídeos y si lo hace inmediato pasa el reporte ahí en el en el carro están los compañeros de respaldo vamos a tomar la foto de aquí de la contabilidad ok si así vamos a hacerlo así lo por las malas por la mara lo hacemos esa señorita lo más malcriado que hay y dice no porque bien que usted bien que usted está nos está amedrentando está pidiendo a su personal nosotros somos nosotros dos y usted prepotente y de malcriado podemos tener toda la potestad de cerrarle esto mire empiecen por esa sí ninguna tiene una papelería adecuada ni un palo de encima por encima el compañero correcto eso páselo sí debería de ser ayudarle a sacar el resto si tiene que pasarla él está haciendo su trabajo él está haciendo su trabajo y ustedes que son trabajadores porque ustedes también van presas ustedes también van presas porque eso es ilegal eso es fraude ya lo saben ellos ellos deben de saber la ilegalidad mire ellos deben de ser más inteligentes y saben el fraude que ustedes están haciendo sí no porque son más no señor las cosas no son así no las cosas no son así no tienen conocimiento sí no es la cámara de la mira con cariño es una broma de la cámara la mira con cariño señorita contadora señorita contadora diga adiós a la cámara de la mira con cariño la cámara de la mira con cariño